Todo listo. Se da la partida del clásico Batalla de Junín. Busca la punta Garfield County. En el segundo lugar se ubica Gran Imperio. En el tercer puesto, George Louis. En el cuarto lugar, Falcon Rojo. En el quinto puesto, Arrebato. Sexto, Marcha Roquetazo. Luego lo hace Doctor Danny. Último dejaron a Floro. Se acercan a los últimos 1.100 metros. Garfield County marcha en la delantera. Segundo, Gran Imperio. Tercero, George Louis. En el cuarto lugar, mejorando por fuera, Arrebato. En el quinto puesto, Roquetazo. Llegaron de esta manera a los últimos 1.900 metros. Garfield County marcha en la delantera. Segundo, Gran Imperio. Tercero, George Louis. Cuarto, Arrebato. Quinto, Roquetazo. En el sexto lugar, Marcha Falcon Rojo. Están ingresando así a los últimos 1.500 metros. Garfield County marcha en la delantera. Segundo, Gran Imperio. Tercero, George Louis. Cuarto, Arrebato. De esta manera, van ingresando a la recta final. Garfield County marcha en la delantera. Garfield County, cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. Segundo, Gran Imperio. Tercero, Roquetazo. En el cuarto lugar ha quedado Falcon Rojo. Faltando 250. Garfield County es el que marcha en la delantera. Falcon Rojo pasa al segundo lugar. Tercero, Gran Imperio. Último, 100. Garfield County en la punta. Garfield County, dos, tres cuerpos de ventaja. Y ganó Garfield County. Segundo, Falcon Rojo. Tercero, Gran Imperio. El cuarto lugar para Floro. Luego, Arrebato. George Louis, Roquetazo. Gana la octava carrera del programa número ocho, Garfield County. Con Martín Chuan.